Música Llegó el gran día, este jueves 20 de julio será la presentación del híbrido de pasto Dunamis, la revolución de las braquierias, y usted lo podrá ver a través de Publiagro. Llegó el gran día para conocer a Dunamis, la gira de campo para conocer a este híbrido de las braquierias se realizará en la estancia La Merced en San Ignacio de Velasco. Estamos al finalizar el tema de la calicata para que vean el tema del sistema radicular de esta variedad Dunamis y una exposición del ingeniero Eduardo Peña que va a explicar un poco las ventajas y qué es lo que estamos viendo en el perfil de la calicata. Se realizaron los últimos preparativos para recibir a los visitantes para que puedan conocer en el campo todas las características de esta gramínea. Estamos muy contentos de que haya llegado Dunamis a Bolivia y que va a revolucionar el tema de la producción de pasto en la ganadería boliviana. Se iniciará la gira en la estancia La Merced donde se brindarán todos los detalles de este nuevo material que sorprenderá a los productores. Harrison expresó su alegría. Vamos a presentar esta revolución en producción de pasto y que sea de provecho para toda la pecuaria boliviana.